Entonces, ¿cómo puedes tú hacer consciente lo inconsciente y empezar a leer esos patrones o entender esos programas? Bueno, resulta que ahí es que está la dificultad de este juego de la vida. Ya tú saliste del mundo del ego, ya tú entiendes que nadie te hace nada, que tú siempre estás frente a ti mismo y que todo eres tú. Es una información que tú estás proyectando que viene dentro de ti. Muy bien, entonces ahora tú dices, ¿y cómo yo entiendo lo que yo estoy viendo afuera? Si es que este me hizo esto, el otro me hizo lo otro y cómo yo entiendo cuál es el origen de esto, dónde yo lo creé. ¿Cuál fue el momento de la creación de esto que yo estoy viendo? Bueno, resulta que ahí es que está la dificultad del juego. Por eso es que es importante hacer regresiones mentales hasta llegar a ese punto. Yo te he dejado varios ejercicios sobre esto, cómo llegar al origen. Cuando tú llegas al origen, tú te das cuenta, tomas conciencia. Tú sabes que tomaste conciencia porque es como un momento ajá, es un momento donde tú sientes una liberación interior. Puedes llorar, puedes emocionarte y donde el perdón se queda corto porque no perdonas, agradeces. Cuando tú tomas conciencia del programa, del origen, de la información, tú agradeces. Dices, wow, era esto, perfecto. Entonces resulta que le das el cambio de percepción y dices, ok, yo ahora quiero vivir esto. Y listo, ahí ya empezaste a ser creador consciente de tu universo, de tu mundo. Entonces comprendes que aquí lo importante es el camino del medio. Que estás en una dualidad, en un péndulo donde tienes una moneda con dos caras. Eres víctima, eres victimario, pero si tú utilizas tu conciencia de unidad, unificas las dos, te vas por el camino del medio. Integras las polaridades, las dos informaciones y obtienes la sabiduría que es el camino del medio. Pero cuando te das cuenta de esto, tú acortas también el tiempo. Porque a juro tú tienes que pasar por víctima para después pasar por victimario y entender las dos polaridades. Pero si tú unificas las dos, acortas el tiempo, ya no pasas por esta, entonces ahí vas más rápido en tu evolución. Y entonces comprendes que lo de los Illuminati, lo de los Rectilianes, todos eran códigos todavía del mundo del ego. Donde estás en separación, donde comprendes, donde estás en ese mundo de separación pues. Y ya cuando entiendes que todo es unidad y que todo es luz, que no hay oscuridad. En el momento en que estuvimos en el Big Bang, en esa bola de energía, todos fuimos luz, todos fuimos esa bola de energía, de luz. Solo que algunas partículas se distorsionaron, se sombrearon, no son oscuridad total, son sombras nada más. Y tú eres sombras. Esos seres de otras dimensiones a las que le tienes miedo eres tú mismo, pero en otras dimensiones como un ser distorsionado.